Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Plaza y en el vídeo de hoy estamos viajando. De partida, ustedes saben que no estoy acostumbrado a hacer este tipo de vídeos y mucho menos a grabar con mascarilla. Así que me voy a ir ahogando un poquitito, tengo el control remoto en la cámara igual por acá, así que ahí vamos avanzando de a poco. Estoy ahora en el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, el aeropuerto de Santiago, Chile. Voy rumbo a Miami. Bueno, les tenía preparada una intro muy bonita, pero resulta que la intro quedó fuera de foco, así que estoy grabando ahora esta parte y bueno, esa parte me la voy a saltar. Vamos a dar algunos tips de viaje durante este vídeo, por ejemplo, qué están pidiendo para Estados Unidos, qué están pidiendo para entrar a Chile, para ir y volver básicamente. Y también algunos tips bien entretenidos sobre cómo tener plan de datos en Estados Unidos o a cualquier país donde viajen de una forma mucho más económica. Así que nos vemos allá. ¿Qué requisitos se piden para salir de Chile y qué requisitos se piden para entrar a Estados Unidos? Primero, para salir de Chile actualmente no hay requisitos, o sea, se puede salir sin ningún problema, siendo nacional o siendo residente, se puede salir sin ningún problema. Y para entrar también, uno puede entrar desde hoy día 14, se puede entrar a Chile sin test PCR previo en el país de origen y, eso sí, estamos sujetos a un examen PCR al azar, puede tocarnos o no puede tocarnos una vez que entremos a Chile. Y en caso de ser positivo vamos a tener que hacer la cuarentena y en caso de ser negativo simplemente nos vemos. Así de sencillo. Pero, para entrar en este caso por lo menos a Estados Unidos, lo que nos están pidiendo es un examen PCR al menos con un día calendario de anticipación a la fecha de embarque. O sea, si yo embarco hoy día 14, tengo todo el día 13 y 14 para poder hacerme ese examen. Tiene que ser negativo, de lo contrario no se puede viajar. Lo otro que están pidiendo es un certificado de vacunación. O sea, tenemos que tener todas nuestras vacunas al día, de lo contrario no vamos a poder ni siquiera abordar el avión porque todo eso lo piden antes de. Y de todas formas, si llegamos a Estados Unidos y en caso que no nos hayan pedido nada y llegamos allá y nos lo piden, pueden devolverlos por no tener toda la documentación. Así que, mucho ojo, consigan todos los documentos antes y pónganse al día con eso. La segunda pregunta que me hacen bastante es ¿qué llevo conmigo cuando viajo? Y la verdad es que en este viaje llevo mi ropa, acá tengo mi maleta, llevo mi ropa, traje mi trípode, traje mi cámara, mi control, mis baterías, mi todo. Y con eso ya estoy listo para viajar. La verdad es que viajo súper liviano. Mi ropa para los días que voy y mi equipamiento para hacer los videos, mi iPad, ni siquiera traigo mi computador. Mi iPad y mi teléfono y ya. Eso es absolutamente todo. Tercera pregunta que me hacen. ¿Cómo consigo un plan de datos en Estados Unidos? Y la verdad es que hay muchas formas. Yo, en lo personal y todos los viajes anteriores que he hecho, lo he hecho mediante una SIM card de tipo prepago que compro en T-Mobile. Esta SIM card, la primera vez que la compras vale como 55 dólares con el tax ya incluido. Son 50 dólares más tax. Ojo que el tax varía de estado a estado. Y eso me da, creo que, 10 gigas por un mes. Entonces puedo ocupar esa SIM card un mes completo o hasta el tope de 10 gigas lo que pase primero. Luego de eso, si es que vuelves a viajar y tienes ya la SIM card, en vez de costarte 50 más tax, te cuesta 40 más tax. Así que, al final son como 43 dólares y algo. Queda súper bueno. Les voy a dejar las cuentas por aquí abajito para que sea más sencillo. En el caso de Miami, recordemos que en Miami el tax es de 7%. En otros estados o incluso en otras ciudades, el tax puede variar. Por ejemplo, en Nueva York creo que está como en 8,5. En Orlando está en 6,5. Pero también hay estados donde el tax no se paga. Como por ejemplo, Oregon. Oregon tiene 0% de impuesto a la venta. O sea, el sales tax. Así que, desde ese punto de vista, están súper bien. Pero existe otra opción que yo conocí hace súper poco y que me encantó y se llama OlaFly. Y es el auspiciador de este video. Así que, en este ratito les voy a enseñar cómo tener un plan de datos con OlaFly para Estados Unidos o, la verdad, para cualquier parte del mundo. Ok, lo primero que tenemos que hacer es ir a la página de OlaFly.com o directamente a esim.olafly.com. Este sitio vende SIM card, tanto físicas como virtuales. Pero, en este caso, nos vamos a enfocar en las virtuales porque queremos prepararnos antes del viaje y no tener que depender de algo físico para tener internet cuando lleguemos. Entonces, entramos al sitio y ya podemos navegar acá. Si se fijan, bueno, vamos a aceptar esto. Y me da los destinos recurrentes, los más utilizados. Yo, en este caso, voy a Estados Unidos desde 19 dólares y empezamos a ver acá. Por ejemplo, el plan que yo voy a utilizar ahora es este plan de 7 gigas por 10 días. Y esto es súper fácil. Simplemente añadimos al carrito, finalizamos la compra y al final de esto... Y ahora simplemente rellenamos nuestros datos, ponemos el código de descuento y vamos al pago. Una vez que la compra esté lista, nos va a llegar un correo electrónico como este. Y necesitamos una segunda pantalla o tenerlo impreso para que lo podamos hacer funcionar. Este código es mi plan para Estados Unidos de 7 gigas por 10 días. Así que, súper sencillo. Lo que vamos a hacer acá, voy a agarrar mi teléfono y vamos a poner a grabar la pantalla. Y vamos a ir a Ajustes. Luego, acá. Vamos a ir a Configuración. Luego vamos a ir a Datos Celulares y Agregar Plan de Datos. Y una vez que entremos a esto, por supuesto necesitamos una conexión de internet para que funcione. Vamos a escanear el código QR. Ya con eso escaneado, ya no vamos a necesitar nada más de esto. Y nos va a decir acá, Agregar el plan de datos. Simplemente ponemos acá Agregar. Lo vamos a dejar mi número normal como principal. Y el número nuevo lo vamos a dejar como número de negocios. En realidad yo le voy a poner solamente Datos Celulares. Y listo. Ponemos Continuar. La línea predeterminada para hacer llamadas va a seguir siendo mi línea principal. La número 1. Y ponemos Continuar. Acá en iMessage y FaceTime simplemente no hacemos nada y ponemos Continuar. Y para Datos Celulares, por el momento, le voy a poner Principal. ¿Por qué? Porque no quiero que se active hoy, sino que quiero que se active mañana. Luego ponemos aquí listo y eso es todo. De inmediato en la parte de señal nos va a mostrar que tengo dos SIM card instaladas. La primera es la de Movistar que uso acá en Chile y la segunda va a ser esta SIM card de Hola Fly. Finalmente si yo quiero dejar esta línea desactivada, la dejo apagada y luego la puedo encender cuando yo quiera. Y una vez que tome señal en Estados Unidos va a funcionar. Así de sencillo es instalar la SIM de Hola Fly. Así que vamos a hacer una pausa y mañana cuando ya esté en Estados Unidos vamos a probar qué tal funciona esta cosa y les muestro otras cositas también. Te has tomado 7 deep sea recovery missions, 10's of millions of dollars, countless miles, not to mention the risk of many lives. Cutting edge technology of a manned submersivates designed to probe the ocean depths 2.5 miles per new ocean surface. Some artifacts in chaos in the range. Once an artifact was discovered, robotic arms extended to every region. Y viene, y pelea, 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 y sacamos un tukunere. Y bueno, estoy en el aeropuerto internacional de Miami, uno de estos es mi vuelo de vuelta a Chile, tengo acá mi maletita, mi mochilita, y estoy esperando el tren para que me lleve donde tengo que llegar. Y nada, viaje entretenido, así que ya saben, si necesitan algún plan de datos para que puedan estar conectados siempre, ocupen el de HolaFly, que está buenísimo, barato, funciona bien, tiene buena velocidad, completamente recomendado. Así que la experiencia la verdad es que está bastante buena. Ahora, sobre tips para viaje, tips and tricks, bueno, síganme en Instagram, que tengo Instagram aquí abajito, y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Ahora estoy previo Policía Internacional, acá en la PDI, en el aeropuerto de Santiago, y lo que piden para poder entrar a Chile, primero, la mascarilla desde el 14 de abril es obligatoria en lugares cerrados. En lugares públicos se puede estar sin mascarilla, pero en lugares cerrados tenemos que usarla. Piden el 619, que le voy a dejar el link abajo de un formulario de una declaración jurada, y luego de eso te van a pedir, a lo mejor, un PCR aleatorio. Si tienes mala suerte, te va a tocar hacer un PCR acá en el aeropuerto. Después de la PDI hay que pasar por el control del SAG, el Servicio Agrícola y Ganadero. Acá van a ver que no traigamos nada prohibido, como por ejemplo, carne, verduras crudas, o lo que sea. Hay perritos entrenados que también nos revisan la maleta, y cualquier cosa que llevemos hay que declararla acá. Ya que pasamos el control del SAG, ahora ya entramos en terreno de Dati Free. Y saliendo de acá, lo único que queda es recoger las maletas y pasar por aduana. Y ahí quedamos libres. Y esta es la parte nueva del reclamo de maletas. Acá tenemos una casa de cambio, atrás está el Dati Free, y de este lado ya empezamos a recoger nuestras maletitas. Esto lo encontré re bueno porque las maletas vienen del subterráneo, y suben por esa banda, y luego caen en esta, que es completamente 360, entonces gira continuamente, a pesar de que en este lado de acá, las dejan abajo, para no saturar la banda, pero está bueno el sistema. Y listo. Después de recoger las maletas, pasar por aduana, pagar los impuestos que corresponden por las cosas que uno trae, salimos del aeropuerto nomás. Bueno, y acá atrás es donde la gente se reencuentra, así que siempre es emocionante ver esa parte del viaje, porque yo por lo general viajo solo, pero es entretenido, es entretenido ver que la gente se abraza, que se ve después de mucho tiempo, así que bueno, momento emotivo. Oficialmente ya estoy fuera del aeropuerto, en la parte internacional, y me voy moviendo a la parte nacional porque tengo un vuelo de conexión para irme al sur. Con eso ya hemos listo, lo único que me dijeron extra es que tengo 24 horas para llegar a mi casa, o sea que desde que el vuelo aterriza, tengo 24 horas para llegar a mi casa. Así que bueno, desde ese punto de vista ningún problema, porque tengo el vuelo ahora en una hora y media más, y voy a estar llegando a mi casa en unas 3 horas más, así que ya con eso estamos por finalizado este video. Estoy un poquito ahogado de la mascarilla, perdí la costumbre en Estados Unidos, que allá se puede estar sin mascarilla en cualquier lado, así que bueno, algo que me voy a tener que acostumbrar otra vez. Nos vemos en la próxima chicos, chao chao.